Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer, va a haber consulta. Hay un añadido, que el INE, para hacer la consulta, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, para financiarlo. O sea, primero, tiene que hacer la consulta. Segundo, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto, que sea una revisión del presupuesto del INE. Y si se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos. Funcionarios públicos, ¿cuánto ganan los consejeros? Si tú igualas lo que ganan los 11 consejeros a lo que gana el presidente, se lo bajas. Eso constituye un ahorro equivalente al 0.2% de lo presupuestado para la revocación de mandato. Yo creo que está muy bien revisar los altos salarios y bajarlos, pero hay que hacerlo bien. No que sea tan fácil de echar abajo con un amparo, pues que simplemente muestra que la ley estuvo mal hecha. Pero me preocupa mucho también la distracción, la negligencia que veo en la falsa urgencia y en la falsa prioridad que le está dando el gobierno a una consulta que no resuelve ningún problema. Que esto es como, el país está en llamas por la violencia, por la salud, por la educación. Y lo único que se les ocurre hacer a los bomberos es construir una alberca y llenarla con la poca agua disponible que hay para que el presidente muestre sus dotes como clavadista y sus adeptos se dediquen a aplaudirle a rabiar. Entonces, ahí pueden lograr una disminución. Y ya que Hacienda vea si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa. Hay que ver ahora que se está recogiendo dinero, mal habido, de fraudes al instituto para devolverle al pueblo lo robado, de ahí pueda salir algo. Y luego también está cayendo mucho dinero de las extorsiones. Entonces, ahí puede apoyarse. Nadie se va a sentir absoluto. Todos van a tener que aplicarse porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la democracia. Es un ejemplo a nivel mundial. Sí, cómo no.